Raja Yo no entendía, ni comprendía La manera en que te fuiste de mi vida Quizás fuiste para darme el sol Quizás fuiste para despertarte hoy Creo que mi vida no importaría Si me baso en lo que pienso todavía Quizás pienso que me voy en un tranvía Quizás pienso que ya no existe más Voy caminando por un rumbo que no sé No sé a dónde voy No distinguía entre la vida Y la muerte que más se echan cada día No distinguía la luna del sol No distinguía entre un perro y yo Yo pensaría, no mentiría De que estoy en la guerra todavía Mentiría si soy zorro todavía Pensaría de que estoy en la marina Voy caminando por un rumbo que no sé No sé a dónde voy No sé a dónde voy VAS BIEN VAS BIEN EN TU RUMBO VAS BIEN EN TU RUMBO VAS BIEN EN TU RUMBO 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 Si te encuentras solo Sin ningún amigo Si piensas que te quedas en el olvido No te vas a saltar, si no tengas miedo Que esta canción es para comenzar de nuevo Si te echaron de trabajo y sos irresponsable Si no podes tener una vida estable Quedas tranquilo, decidí el juego Que esta canción es para comenzar de nuevo Escuchar una canción y olvidarle los problemas Escuchar esta canción Quiero ser mejor Quiero ser mejor Y el 2 es el 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 mejor Si podés dibujar en tu rostro una sonrisa Por más que este mundo se ha hecho frisas Estás entendiendo el mensaje que te llevo Que esta canción es para comenzar de nuevo Puedes saltar sin tener miedo Sientas tranquilo porque sigue el juego Estás entendiendo el mensaje que te llevo Que esta canción es para comenzar de nuevo Escucha esta canción y olvídalo no te vas Escucha esta canción que yo ser mejor Que yo ser mejor Que yo ser mejor Que yo ser mejor Quiento ser mejor, quiento ser mejor, quiento ser mejor Quiento ser mejor Quiento ser mejor Fue como la primera vez, me encontraré en un lugar Ahora ya no tengo un placer, si conoces este lugar Conocer lo que pasará mañana, me encontraré en un país sin bandana Aguantaré la solución que me falta, conocer mi lugar y dice basta Encontrar una solución, es imposible, para mi que yo solo doy Voy a buscar el sol, espero que la vida me dé Conocer lo que pasará mañana, me encontraré en un país sin bandana Aguantaré la solución que me falta, conocer mi lugar y dice basta Esto ya va a terminar, aunque me cueste, basta ya no quiero tocar, va a seguir igual Me voy a disparar Terminar, 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 me voy a disparar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!